Hola soy Gar Robles y esto es FunkaFest Aquí está Santi y aquí estoy Felice, el extraño y él es un extraño que no es un extraño Y chicos, no sé, cuenten a Radio Cocoa qué onda con este festival Vaganzote, esperando a que comience y con todo Estamos aquí con el techo y el Dr. Ro Me siento muy bien porque FunkaFest, está increíble, me siento súper bien aquí Está bastante bueno para hacer un festival acá en otras tierras Está rico, el malecón aquí, vamos a ver unas bandas chéveres, está súper bueno el ambiente Y es muy divertido, es muy divertido Cuéntanos por qué viniste al FunkaFest Para escuchar música ecuatoriana y placería de amor ¿Qué es la banda que más te mueve de Guayaquil? ¿Qué va a tocar viniste? Guayaquil, Andrés Farra, Jazz The Roots y... Tiempo de la Cien de Oces Música ¿Cómo va la vida, homie? No se hagan renuncia y llena a los ladrillos Micas, cuéntenos, ¿qué están haciendo aquí en El FunkaFest? Bueno, Rokin'Up, vamos apoyando porque por fin hay un evento tan grande, tan bueno en el municipio y está repleto, así que contento. Es lo que va a dar a una tarea que va a estar cuando venía a ver muy original y definitivo. Pa' que se entretienen si no tienen ni pa' calzón a partir de loma entera de parques en lomo popa y bomba y capa Estamos aquí en el Funka Fest con... Peque Juice ¿Qué se siente tocar en el Funka Fest por primera vez? Muy emocionado. Todos los de lo mismo. Yo estoy emocionado también. Somos la banda de Cuenca representando entonces muy contento. Amamos weyekin cada vez que venimos acá. Flotamos de la alegría. Las Odas Funka Fest. Ahorita vamos a esperar que toque Taranja Lázaro. Andrés Parra toca rap. Buen trip. Las Kuti Clan la rompieron, me encantan. Y espero verlos a Taranja Lázaro y los vamos a ver. A ver, chicos. Otra por primera vez y fue... Otra por primera vez. Por eso está sudado. Sí, porque estaba bailando. Saltando. En el carrio. Muy bien. Oigan, ¿y una canción favorita suya de Babasónicos? Microdance. Hola, esto es Babasónicos y nos estamos despidiendo. Esto fue el Funka Fest. ¡Suscríbete al canal! Gracias.